Saludan aquí en la radio y el canal de Leico, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días chicos, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos sobre esta ordenanza en la cual están trabajando para habilitar efectivamente cocinas domiciliarias. Perfecto, sí, la realidad todo inicia desde hace un tiempo, viendo la gran demanda que estamos teniendo, dada la situación de crisis económica que está viviendo en la Argentina. Así que este último año lamentablemente hemos tenido un montón de demanda, de asesoramiento, de necesidad de la gente de poder parar la olla de alguna manera y una de las alternativas que siempre buscan es salir a hacerlo a través de algo que les resulta relativamente sencillo porque seguramente tienen mucha experiencia en que esto es cocinar. Así que nos hemos encontrado con eso y hemos empezado a trabajar en conjunto con, bueno, en este caso Marcela Bayro, la concejal Marcela Bayro y por otro lado con Marcela Petrantoño desde la Secretaría de Desarrollo Local y bueno, en conjunto estuvimos desarrollando estos últimos 6, 7 meses esta ordenanza que nos permite darle un marco regulatorio a algo que la sociedad está demandando. Así que bueno, es un buen laburo que se hizo, nos han, como te decía, fuera del aire, nos han permitido tener rienda suelta en el buen sentido a la dirección de bromatología porque obviamente también es importante aclarar, no es que cualquiera pueda hacer cualquier cosa dentro del paraguas que ofrece esta ordenanza, sino lo que buscamos es tratar de regular y de llevar, poner un poco más de claro sobre oscuro o blanco sobre negro para terminar permitiendo en algunas situaciones particulares, obviamente la habilitación de una cocina domiciliaria que esto le va a permitir a la gente encontrar una vía de trabajo, un emprendimiento y una elaboración a través de la elaboración de los alimentos y salir a comercializar esos productos. Déjame aclarar porque ayer tuvimos, bueno, una reunión importante, estaban los concejales y además otros representantes de instituciones, también había gente del Ministerio de Asunto de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y estuvimos discutiendo sobre esta ordenanza y también es importante muchas veces aclarar para que no se malinterprete, obviamente que nosotros desde la Dirección de Bromatología estamos a disposición de la gente, cualquier persona que necesite un asesoramiento, que tenga dudas o lo que sea, que se acerque a la dirección que estamos para colaborar con ellos, pero esto no significa que esta ordenanza va a permitir que se haga cualquier cosa en cualquier lado, muchas veces nos hemos encontrado con situaciones que son lamentablemente irremediables y después existen otras alternativas para esas personas que no están en condiciones hoy de poder llevar adelante un proyecto de elaboración de alimentos, porque recordemos, y esto es importante aclararlo, es que cuando se hace un contrato entre una persona que elabora un alimento y un consumidor que consume ese alimento, existe en el medio un riesgo potencial de una enfermedad, que puede ser una enfermedad leve hasta llevarlo a la muerte. Entonces, en este sentido, es nuestra función y es nuestro trabajo cumplir con estas cuestiones, así que ahí es donde nosotros tenemos que intervenir y tenemos que buscar todos los medios alternativos y posibles para que la gente pueda realizar este proyecto, pero que a su vez evite el riesgo potencial de enfermar una persona, por eso muchas veces tenemos que encontrar el equilibrio con el contribuyente que se acerca y quiere llevar adelante este proyecto a través del asesoramiento. Justamente, bueno, son varios los factores que seguramente tienen aquí ustedes que buscar ese equilibrio, porque no solamente está la cuestión sanitaria, sino incluso la cuestión legal, la cuestión impositiva, evitar lo que pueda llegar a ser una competencia desleal, digamos, ¿cómo se ha logrado ese consenso, ese punto de acuerdo? Excelente pregunta, Rodolfo, porque, bueno, dentro de una de las cuestiones que ayer surgieron en esta charla, donde uno muchas veces busca también entender la situación, lamentablemente, bueno, ayer leí, digamos, un comunicado de la UCA, la Argentina tiene 60% de menores de 18 años, 60% de pobres y 20% de chicos indigentes, 50% de pobreza, 50% de inflación, la verdad que estamos en una situación caótica, ¿sí? Realmente es una situación caótica que estamos viviendo y tenemos los que estamos hoy siendo responsables de parte del Estado, tenemos que estar a la altura de las situaciones y tratar de encontrar la vuelta. Esto no significa que a través de esta ordenanza, reitero, se permita hacer cualquier cosa y tampoco que se genere una competencia desleal con los que están cumpliendo con una gran cantidad de normativas y estuvieron cumpliendo con una gran cantidad de normativas, donde vos bien decís, tienen empleados en blanco, pagan luz comercial, gas comercial, hay un montón de otras cuestiones, entonces, de esa manera se busca el equilibrio entre lo que se puede elaborar, que tienen que ser sí o sí alimentos de bajo riesgo, y eso está todo descrito en la ordenanza, y para eso estamos también los profesionales del área de bromatología para acompañarlos, y por otro lado, también buscar alternativas, si se va a poder comercializar en ferias municipales, y si se va a poder comercializar, por ejemplo, estas personas que laboran en mercado en tu barrio, en distintos puntos particulares de la ciudad, pero no en cualquier lado, porque tenemos que encontrar ese equilibrio y buscarlo. Obviamente que nosotros tenemos que también pensar que esta es una, digamos, una puerta de entrada para generar trabajo, generar autotrabajo, y de esa manera poder empezar con el proceso de crecimiento, desarrollo, y eso nos va a permitir, obviamente, el progreso. Y luego, obviamente que no es que esto es un palo en la rueda para no crecer y no permitir que se amplíen, pero tampoco nosotros, reitero, estamos, nuestro paraguas legal es el Código Alimentario Argentino, estamos metiendo todo lo mínimo que exige el Código Alimentario Argentino dentro de esta ordenanza, y también, llegado el caso, aquellas personas que quieran dar un pasito más adelante, quieran empezar a comercializar en distintos lugares, o quieran salir a vender estos productos en la Provincia de Buenos Aires, o inclusive en toda la Argentina, y exportar, obviamente que vamos a estar ahí para acompañarlos, y también es importante decir que tenemos que dar un pasito de calidad, y por eso, en las elaboraciones que se realizan en estas cocinas domiciliarias, obviamente que no van a poder estar a esa altura. Por un montón de cuestiones, sobre todo desde el punto de vista del edilicio, no tiene la capacidad, no es lo mismo en una cocina de un domicilio, en la cocina de mi casa, poder elaborar una cantidad suficiente, con la calidad suficiente, el control necesario, para darle un grado de calidad que después nos permita salir a comercializar. Por eso siempre, desde Provincia, se pidió, tener un espacio aparte, con ingreso, con ingreso aparte, diferente a lo que sea la cocina, pero bueno, son un montón de cuestiones técnicas, que por ahí no vienen al hecho, si es importante aclarar que desde el Ejecutivo, estamos acompañando la situación que realmente está viviendo la Argentina, y estamos poniendo todo lo que esté a nuestro alcance, sobre todo de la dirección de bromatología, para poder ayudar a las personas, hoy, a pasar este momento, que lamentablemente estamos viviendo. Estamos hablando con Federico Sánchez Chopa, director de bromatología, y de esta ordenanza de cocinas domiciliarias. ¿Cuáles son los requisitos, Federico, para poder elaborar en casa? Bien, básicamente, los requisitos mínimos e indispensables, es tener una cocina en condiciones, ¿qué significan condiciones? Las mesadas que tengan una superficie, que puedan llegar a ser, este, lavable, higienizable, es decir, que no sean de madera cruda, necesitamos lo que se conoce como, este, una pared, que también permita la, la correcta higiene, ¿sí? Esto se busca a través de, no sé, una superficie lavable, ya sea con pintura de epoxi, o que sea con cerámicos, bueno, hay un montón de cuestiones, que lo que hacemos, muchas veces, es, en el asesoramiento, in situ, es decir, viene una persona, se acerca a la dirección de bromatología, tiene intenciones de elaborar algún tipo de producto, obviamente, cuando se acerca, es atendido por un agente de bromatología, y automáticamente, concretamos un turno, para poder ir a su domicilio, y hacer el asesoramiento, insisto, porque, viendo las condiciones en que se encuentra, podemos definir, algunas cuestiones a mejorar, muchas cuestiones a mejorar, o ninguna cuestión a mejorar, y de esa manera, ir, este, evolucionando, en paralelo con el contribuyente. Hay muchas veces, que se nos presentan, y que tienen mascotas en la casa, entonces, hay que encontrar el punto, este, exacto, donde la mascota no debería estar en el interior, bueno, hay un montón de cuestiones, que se tienen que dialogar, y que cada, digamos, cada casa es un universo, y, el hecho de que nosotros, nos permitan, nos abran las puertas de su casa, y nos permitan acompañarlos, nos va a, también, permitir y lograr, este, la elaboración de productos, que sean inocuos, y que, reitero, en el consumo de una persona, que realice de ese producto alimenticio, no le genere ningún riesgo, riesgo, a su vida, y por ende, no tengamos problemas, y, todo esto lo hacemos a través de la prevención, más vale prevenir que curar, porque, además, curar una persona enferma, este, hospitalizada, internada, obviamente, que eso le genera un costo mucho más elevado al Estado, o en su conjunto, es decir, a los contribuyentes, y todos los que pagamos impuestos, que, de otra manera, nosotros, acompañando a estas personas, les corregimos los puntos críticos de control, que, que se pueden mejorar, y, de esa manera, elaborar un producto, y no. En el marco, justamente, de esta pandemia que se está viviendo, la explosión que ha tenido últimamente, lo que tiene que ver con ventas por redes sociales, ¿hay alguna estimación de, la cantidad de cocinas que se pueden llegar a incluir, dentro de lo que serían estas cocinas domiciliarias? Excelente pregunta, esto, esta, digamos, ordenanza, nos abre esa puerta también, Rodolfo, en el sentido que nos va a permitir, detectar a estas personas, todas estas personas que se acerquen, hoy estamos teniendo, realmente, una gran demanda, en comparación con años anteriores, este año, particularmente, es como que explotó la necesidad, y la, por suerte, y esto reitero, por suerte, y creo que también, la apertura de la dirección de odontología, ha permitido que la gente se acerque, y nos permitan a nosotros, nos dejen ayudarlos, porque esto también, nos da, dos cuestiones esenciales, por un lado, lo que estamos persiguiendo, que es la, la salubridad, y evitamos, este, las enfermedades transmitidas por alimentos, y por otro lado, nos está indicando que, estamos cerca de la gente, así que, eso es lo que tenemos que hacer, es nuestra función, y es lo que queremos hacer, así que, esto también, nos va a permitir, como reciente decía, esta ordenanza, tener un, un conocimiento más acabado, de toda la gente, que hoy, está ante la necesidad, y que quiere, eh, buscar esta alternativa, para poder llevar, un poco más de comida a la casa, en aquellas cocinas, que no, se encuentran, con, con las mínimas condiciones, que nos, este, nosotros consideramos, eh, permitidas para ser habilitadas, para elaborar un alimento, también hay otras alternativas, hay cocinas comunitarias, el municipio, tiene cocinas comunitarias, que también están habilitadas, para esto, hay en el mercado municipal, hay en, este, en el SIC de las Tunitas, en el SIC de las Movedizas, tenemos también la Unibarrial, que la habilitamos, para que se transforme, en una cocina comunitaria, se llegó a un acuerdo, con Udgra, donde también, ellos nos van a, a permitir acceder, a su cocina, que la verdad, que es una cocina, de primera calidad, de punta, que eso también, le va a permitir, a aquellas personas, que no estén en condiciones, poder acceder, a un lugar, a un espacio, y que les permita, a través del proceso, de elaboración de alimentos, como decía, recientemente, llevar un mango, más a la casa, que tanta falta nos hace. Correcto. Algún otro detalle, que haya que tener en cuenta, sobre estas cuestiones, a la hora de habilitar, y la otra, es, bueno, ¿cuándo esta ordenanza, estaría sancionada? La charla, que tuvimos con los concejales, es que, para mí, sería súper interesante, que pueda ser aprobada, antes del fin de año, entiendo que quedan, dos sesiones más, así que, una de ellas, seguramente, va a estar, abocada y dedicada, mucho al presupuesto, del año que viene, pero, en la otra, seguramente, que esta, ordenanza, va a terminar, siendo, puesta, en funcionamiento. Y eso, digamos, lo esencial de esto, yo lo que creo, es, acérquense a la dirección, de dermatología, tenemos gente, que está, con ganas, de trabajar, así que, permítanos, ayudarnos, para poder llevar adelante, de la mejor manera, todos los proyectos de elaboración de alimentos. Prendiéndome, a lo que, la pregunta que hacía Rodolfo, ¿qué pasa, con los que cocinan, en casa, en cuanto a, curso de manipulación, de alimentos, tasas municipales, monotributo, digamos, el municipio, también, de alguna manera, deja constancia, de estas cuestiones? Sí, por supuesto, bueno, el curso de manipulación, de alimentos, desde el principio de año, particularmente, Tandil, fue el primer municipio, de la provincia de Buenos Aires, en poner el curso de manipulación, de alimentos online, inclusive, antes que la provincia, así que, eso también, nos da, nos pone, nos da un poquito, de orgullo, y esto, hoy, en el día a día, el curso de manipulación, de alimentos, está haciendo online, así que, también, para aquellas personas, que, obviamente, hoy tenemos una limitante, desde el punto de vista, de hacer reuniones, esto significa, nosotros, cuando lo hacíamos presencial, teníamos 40 personas, en un espacio, relativamente reducido, entonces, a partir de, de la situación, pandémica, y además de haber habilitado, el curso online, esto nos dio, este, una alternativa gigantesca, y tuvimos la oportunidad, este año, particularmente, de tener 400 personas, que hayan hecho, el curso de manipulación. Claro, pero la pregunta es, si es, perdón, Federico, si es, debería ser, no lo sé, te lo pregunto, condición sine qua non, realizar este curso, para poder, ser habilitado, en su casa, la cocina de su casa. Bueno, bien, dentro, buena pregunta, dentro de los, de los requisitos mínimos, uno de ellos, es el curso de manipulación de alimentos, esto es totalmente necesario, porque, eso nos da un salto de calidad. Tenés gente cerca, Federico. No hay problema, tenés gente cerca. En una oficina, donde la gente trabaja. Esto nos da un salto de calidad, porque, también le permite, a la persona, que quiere elaborar el alimento, tener un conocimiento, un poco más acabado, de algunas, cuestiones particulares. Entonces, el curso de manipulación de alimentos, es algo que es necesario. No así, la libreta sanitaria, esta libreta sanitaria, particularmente, ayer en la reunión que tuvimos, y ya se venía discutiendo, va a estar dejada de lado, y quiere ser reemplazada, por el carnet de manipulación de alimentos, porque ese carnet, también nos va a dar, este, digamos, la libreta sanitaria, si se quiere, es algo de, de usos y costumbres, pero de una vieja usanza, donde es una foto de un momento, el estatus sanitario de una persona, una foto de un momento, pero, este, no es la realidad absoluta del día a día. Y el curso de manipulación, este, el asesoramiento, más otros cursos, que se pueden hacer online, nos dan un salto de calidad, en el proceso de elaboración, las buenas prácticas de manufactura, que eso nos dan, este, finalmente, un producto de calidad. Estas cuestiones son necesarias, y se pueden ir haciendo, en el mientras tanto. ¿Qué significa esto? Por un lado, nosotros tenemos, una serie de cuestiones de papeles, que se tienen que ir cumplimentando, y también unas cuestiones técnicas, y prácticas, que se tienen que ir llevando a cabo, para llegar a la habilitación de la cocina. Entonces, mientras se va haciendo uno de los papeles, se pueden ir haciendo los otros, y eso permite cumplir, con todos los requisitos, que van a ser necesarios, para la habilitación, de estas cocinas domiciliarias. Estas cocinas domiciliarias, que, bueno, básicamente, ¿qué tipo de alimentos, estarían produciendo? Me refiero, a lo que, bueno, si va cambiando la demanda, a medida que va avanzando, la época del año, o no, ¿qué es lo que observan ustedes, en el día a día? Las consultas. Perfecto, lo más importante, y a aclarar, es productos alimenticios, de bajo riesgo, si, no va a estar permitido, y esto reitero, lo dije al principio de la nota, no vamos a permitir hacer cualquier cosa, en cualquier lado, porque nosotros también tenemos, nuestra función, es cuidar la salud, de la gente que consume productos, en la ciudad de Tandina. Entonces, productos de bajo riesgo, desde el punto de vista de panificados, puede llegar a ser, no sé, empiezo con ejemplos, budín, un pan dulce para esta época, una rosca de pascua, fideos, podemos pensar en sorrentinos, en pizzas vestidas, hay un montón, en dulces, en mermeladas, etcétera, hay un montón de alimentos que se pueden elaborar, nosotros tenemos una lista bien detallada, de estos productos, la dirección de gromatología, así que, muchas veces también nos vienen a preguntar, yo quiero hacer, no sé, chorizos secos, bueno, esas cuestiones no están permitidas, ahí necesitamos una habilitación provincial, por una serie de papeles y cuestiones, la faena en los domicilios tampoco está permitido, entonces hay una serie de puntos a cumplimentar, y estos alimentos de bajo riesgo, son los que también producen bajo riesgo en la sociedad, alimentos para celíacos no va a estar permitido, eso es otra cuestión importante, entonces, estas son cuestiones mínimas a considerar, así que, sí está abierta la puerta, pero no está abierta a cualquier cosa, porque los riesgos potenciales son muy elevados, en algún tipo de alimento, donde necesitan, en el proceso de elaboración, en el proceso de transporte, en el proceso de despacho, temperaturas determinadas, un determinado nivel de frío, o algunas cuestiones higiénico-sanitarias, de espacios, que por ahí en una cocina domiciliaria no lo tienen, y entonces ahí es donde reducimos esa posibilidad, alguna conserva de escabeche, y esas cuestiones también necesitan, son de alto riesgo, entonces, son algunos alimentos que se me vienen a la mente en este momento, pero bueno, también muchas veces lo que sucede es, viene el contribuyente, se acerca en el proceso de asesoramiento, dicen, a mí me gustaría cocinar tal o cual cosa, y le buscamos la vuelta, si no está permitido, le buscamos la vuelta, para encontrar ese equilibrio, del que estábamos hablando unos minutos antes, ¿no? Por ahí es un alimento, que tiene algún, perdóname, ya te dejo Claudio, que tiene algún componente en particular, y puede ser reemplazado por otro, y ahí bajamos el riesgo potencial de ese alimento, y ahí es donde encontramos la vuelta. Federico, gracias por esta charla con la radio y el canal del ECO, creo que ha sido esclarecedora. Perdón, perfecto, lo que necesiten, y las veces que sean necesarias, se comunican conmigo, no hay ningún problema. Muy amable, gracias Federico, después te vamos a molestar por otras cuestiones, fumigaciones, dengue, y otras cuestiones que hacen a esta época también. Un abrazo, muchas gracias. No son molestias, nos vemos, gracias. Gracias. Ahí está Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología, bueno, se va a sancionar una ordenanza de cocinas domiciliarias, para que Bromatología pueda controlar, Rodolfo también.